Mi querido Oscar García Maza, que ya tomó nota de la fiesta del Pisco, de San Martín, de San Martín, que contó el consul, ¿no? Sí, un día hablamos de todo, ¿te acordás cómo hablábamos del vino y todos los orígenes de estas bebidas? Bueno, Carlos, segunda columna, alargamos sobre la declaración de la independencia de las provincias unidas en Sudamérica, nos queda esta y una más, vamos a ver hasta dónde llegamos, tenemos mucho para contar, muchos kilómetros para recorrer con nuestra motocicleta, caminos difíciles, Carlos, muy difíciles, muy largos, en particular los que se paraban en 1816 a provincias como Buenos Aires de Tucumán. Hoy tenemos 1200 kilómetros, y digo porque los caminos eran diferentes, y se hacían en otros medios, nosotros vamos con nuestra moto siguiendo, por ejemplo, carretas, los congresales, que eran 29, se movían en distintos medios, uno era la carreta, que era un medio bastante común, para gente común, para llevar mercancías, ¿cómo era una carreta y a qué velocidad iba? Cosas que contamos, que son anecdóticas, aunque vamos a la profundidad de los hechos, que tiene que ver con las personalidades y los sacrificios. Una carreta iba a 2 kilómetros por hora, entre 2 y 3 kilómetros por hora, eran enormes, tenían ruedas de 3 metros, por ahí en Luján vieron alguna, las carretas tucumanas, se hacían en Tucumán, recorrían todo el país. 2, 3 kilómetros por día, yo me voy a que sos contador. 2 kilómetros por hora, 3, vamos a ponerle 3. Ponerle 3 exagerando, las jornadas eran de 10, 12 horas de marcha, calculemos 36 kilómetros de máxima por día, eso te da 33 días, pero sumarle lluvia, barro, desvíos, que paraban. 50, 40 y pico. Y casi 2 meses. Casi 2 meses. Casi 2 meses. Cómo iba un congresal, ¿no? Porque bueno, la gente... Todo aprovisionado, ¿no? Para 2 meses. Sí, sí, llevaban todo, llevaban todo. Pero no es que había estaciones de servicio en el camino. No, había pulperías, postas y habitaciones. Después te cuento un poco, pero igualmente no era mucho. Cómo iba un congresal. El congresal iba apurado, iba pensando que iba a participar de un congreso, eran todos intelectuales, los 29 eran intelectuales de fuste, todos. Bueno, cómo era viajar en una carreta, comodidades, un habitáculo, eran durísimas, saltaban muchísimo, uno se te rompía todo. Entonces no había colchones, eran mantas y eran cueros para que la persona estuviera más o menos cómoda. Más o menos cómoda. ¿Se tiraba a dormir o se acostaba o se quedaba sentado? No, de todas las maneras posibles. Trataban de acomodarse. Pobre columna. Eso está con esto, está narrado. Sí, sí, sí. Nada de terror. Bueno, después había volandas también. Si tenías un poco más de plata, porque había que pagarlas, la volante es esta que tenía dos ruedas más grandes adelante, dos ruedas más chicas adelante, a veces con toldilla, a veces sin toldilla, tardaban 30 días, esa era más cómoda, 30 días, 30 días. La sopanda era todavía más cómoda, más cerradita, 30 días. Esas eran a caballo las carretas que nos dijimos a güey, 6 güeyes. Bueno, ¿cómo llegó la noticia a Buenos Aires de la declaración de la independencia? A caballo. Entonces decían, matando caballos, morían a veces los caballos, 6 días. Claro, porque los bichos pobres tampoco aguantaban todo el proyecto, ¿no? Claro. Y utilizaban el sistema de postas peruano, que se hacía, otro día lo contábamos, si querés, pedestre. Entonces cambiaban caballos. Cambiaban los caballos. Y llegó más o menos 6 días después la copia del acta, hasta los copistas, por ahí lo contamos otro día, y los soldados a los tiros festejando, la gente en las calles, bailes. Esta vez sí se tomó conciencia popular de lo que pasaba. En el camino, como te decía, pulperías, postas y habitaciones. Escasa higiene, cansancio, incomodidad. No te imagines, claro, un hotel. Piso de barro o piso de ladrillos, paredes húmedas, techo de paja. Bichos. Bichos. Benchucas. Sí, claro, esto era así, ¿no? Camino de polvo barro. Nosotros vamos por ahí, llegamos a Tucumán, hay 8.000 habitantes nada más en Tucumán. De los 29 diputados, 18 eran abogados y 11 eran curas. ¿Por qué lo digo? Porque es el momento de transición de la gran influencia de las religiones, de la iglesia, a los laicos, a los políticos. Aunque, por supuesto, todavía sigue la influencia social de la iglesia. Pero estos curas no eran como Loe de Riega, en el Cabildo, que era reaccionario y realista, sino que todos estos curas habían sido todos revolucionarios desde 1810. Todos. Todos estaban con la causa. Sí, claro. Y muchos de ellos, y de todos los congresales, todos intelectuales, todos con gran formación. Nuestra moto tendría que ir del Colegio de San Carlos a Monserrat en Córdoba y a Chuquisaca en Sucre, que hoy es Bolivia. Todos estudiosos, todos atravesaron destierros, casi todos, me puedo equivocar alguno. Destierros, por distintos motivos políticos, prisión y pérdida de sus bienes. Algunos murieron muy jóvenes, algunos llegaron ancianos, no ganaban mal, pero no les pagaban. Era nominal la cosa. Claro, a veces les pagaban, a veces no. Entonces, por ejemplo, tenían que afrontar estos viajes. Estos viajes eran pagos. La pulpería te cobraba, los caballos te los cobraban. Y los pagaban ellos de bolsillo. Y tenían que poner la plata. Entonces, algunos perdieron fortunas. Y esto te habla, y esto ya es un poco el fondo a lo que queremos llegar, es qué los inspiraba. Más allá de sus diferencias, eran diferentes. No eran viajeros aventureros porque sí. Bueno, 6 pesos ganaba un peón por mes, un congresal 100. Bueno, en el traslado ya te digo, tenían que enfrentar indios, ladrones, de todo. Así que muchos hicieron el testamento antes de salir. Por las dudas, lo que les pasara en el camino y a su salud. Los curas tenían más suerte. A veces dormían en conventos. Bueno, ¿querés que hablemos de uno de los congresales? A ver, uno. Tengo uno, tengo varios, pero hablamos de uno. Hablemos de uno. Dale, Pachico de Melo. José Andrés. Bueno, él representó al Alto Perú como diputado sacerdote. 37 años a la altura del Congreso. En una esmerada formación teológica. Como abogado, lo vemos ahí también en Chukisaca, en Sucre. Bueno, revolucionario desde el inicio de la epopeya, tuvo numerosísimos cargos públicos innombrables. Perderíamos mucho tiempo en contar todas las cosas que hizo y no se sabe ni dónde ni cuándo murió. Este hombre tenía características particulares. Era un cura carismático y desempeñó su tarea también en los pueblos. Pero era revolucionario con todas las letras y le molestaba a la curia. Lo vi cantar algunas cantiñas de la patria con bastante desenvoltura, pero como ya se iba, no le dije cosa alguna. En La Rioja, me dicen, procedió con más desenvoltura, cantando por calles públicas, desvíos de su proceder, ajenos de la dignidad sacerdotal al paso, que escandalosos al público. O sea, el curita se plantaba en la calle y cantaba canciones revolucionarias. Para el chico de milo, ¿viste que está en la calle acá y nadie sabe? Sí, sí. Bueno. Pegadita, una cuadra en las heras. Tremendo, un gran convencido. Tenemos varios para contarte, pero bueno, lo hacemos en otro momento. Nos vamos con la motocicleta, seguimos el viaje. Lo que vimos es que estos hombres prestigiosos, revolucionarios, fueron presos, deportados, perdidos en sus bienes, fueron degollados, todo por cosas que ellos consideraban muy importantes. De San Martín, Belgrano o Güemes. Los 29 conversales se metieron entre las armas, en el barro, entre la sangre, para defender sus ideas, la idea de la nación y la idea de la independencia. El recorrido que está haciendo Oscar García Massa en este final de junio y comienzos de julio, respecto del Día de la Independencia, que será el otro lunes, el 9 de julio.